ahora de churrero te voy a cambiar un churro dame un churro y levante la mano todo el mundo juan ambrosio de chela pues aquí venimos a vender estos churritos aquí lo preparamos así con primero compramos el harina y ahí lo preparamos va entonces preparamos lo que es la masa y de ahí pues salimos aquí de tipo 2 de la tarde 3 de la tarde empezamos a jalar las cosas y de ahí pues empezamos a ordenarlos de ahí empezarlos a preparar calentar el aceite después de calentar ya cuando ya está caliente el aceite se echan los los churritos no normalmente sólo harina y el azúcar que lleva y su salva esto cuánto tiempo para aproximadamente unos cinco minutos lo máximo 10 quetzales 10 quetzales la porción más lo que es la bolsita pues por el momento si dios nos permite vamos a hacer toda la temporada de lo que es la navidad va hasta el primero si dios quiere de las dos de la tarde para abajo hasta para las nueve o diez pues los invitamos ya que estamos ya por aquí con la siempre viniendo con la necesidad de hacer algo va por nuestro sustento de cada día entonces les pido a toda la gente de la gente veía de aquí chiquimulía a cabal así que chiquimulía pues aquí nosotros venimos para siempre para quedarles bien a la a la clientela la verdad atenderlo como con todo gusto como ellos se los merecen me quieran comprar dame un churro, dame un churro hagan su pedido no sean perros que les va a encantar dame un churro, dame un churro levante la mano todo el mundo mi familia el churro, dame un churro lecina y